Lamentable noticia, ponga atención a una joven de 20 años solamente sufrió los efectos de una cirugía, generando por supuesto la preocupación de su familia y también la reacción del propio equipo médico. A ver si podemos revisar parte de los efectos que generó este caso con Jessica Camblora a esta hora. Hola muy buenas tardes, una situación sin duda lamentable y también pone en alerta a quienes estén planificando o vayan ya a someterse en los próximos días a cualquier tipo de cirugía plástica, sobre todas estas intervenciones mayores como la abdominoplastía que fue justamente a la que se sometió ayer, a eso del mediodía, esta joven de 20 años, Taía C.A. Saldias, que hizo incluso consultas durante 6 meses en la clínica donde fue operada la tarde de ayer, en la clínica Acuario HD, ubicada aquí en Pérez Valenzuela, a la altura del 1551 en la comuna de Providencia. Ella ingresa a eso del mediodía, es sometida a esta cirugía que al menos hasta ese minuto era exitosa, trasladada aquí mismo hasta una sala de postoperatorio donde lamentablemente en horas de la tarde comienza a presentar problemas médicos, problemas graves que a eso de las 10 de la noche provocaron su fallecimiento. Una vez comunicada esta lamentable situación a su grupo familiar que se encontraba aquí en la comuna de Providencia, ellos reaccionaron y también se entiende, por supuesto, de manera muy violenta, generando destrozos al interior del recinto, sobre todo del hall de acceso de esta clínica que funciona desde hace bastantes años, pero al menos en el 2011, 2012 tenían otro nombre, sí pertenecían a la misma razón social, al mismo dueño puntualmente, el doctor Jorge Sepúlveda, quien hasta hace algunos minutos atrás, en la página web que fue bajada, también aparecía ahí su ficha y él como director de este recinto privado. Se generó toda esta situación con la familia de Taía, llegó Carabineros a prestar algo de resguardo, también posteriormente la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones, que en este minuto es la encargada por orden del Ministerio Público, Fiscalía Oriente, puntualmente que está revisando los antecedentes de la muerte de esta joven de 20 años que deja dos hijos pequeños. Ellos han estado tomando declaración al equipo médico que estuvo presente en esta cirugía, también a quienes atendieron a Taía en la sala de posoperatorio donde ella fallece, producto de estas complicaciones médicas que les comentaba después de haber sido sometida a una abdominoplastía. Tuvimos la oportunidad de conversar con la brigada de homicidios que, como les mencionaba, está tomando los antecedentes del caso, poder determinar la clonología, ha tomado declaración a los 5 o 6 integrantes que estuvieron en el minuto de la cirugía y del posoperatorio, e incluso han conversado con el director de la clínica, el doctor Jorge Sepúlveda, y ya han logrado determinar, al menos en primera instancia, que él no realizó esta intervención mayor, pero sí prestó los primeros auxilios y reanimación puntualmente a la joven cuando estaba muy complicada en su estado de recuperación después de la cirugía de esta abdominoplastía que ocurrió ayer en la tarde. Revisemos esas declaraciones. Esta persona ingresa el día de hoy, perdón, el día de ayer en horas de la tarde a fin de realizarse una cirugía estética, una abdominoplastía, para ser más específico, durante el transcurso de la operación, ella se mantiene estable dentro de lo que implican los procesos quirúrgicos, llegando al posoperatorio en donde entra en paro para posteriormente fallecer. Clínica que está registrada en la Sociedad Chilena de Cirugía Estética, incluso en ese sitio web aparece la fotografía del director de este recinto, Jorge Sepúlveda, donde también se entregan antecedentes médicos y la ubicación puntual de la clínica donde se registró esta tragedia en horas de la tarde de ayer. Durante esta jornada, durante la mañana, llegó el equipo de la Ceremi de Salud para revisar la infraestructura. Llegó, por supuesto, también la Ceremi Rosa Ollarse a cerciorarse en terreno de las condiciones, reiteramos, de infraestructura del recinto. Ella nos explicaba que habían venido anteriormente en puntual, el 2017, a realizar este mismo trámite, este mismo procedimiento, por unas denuncias que habían surgido en contra de la clínica durante ese año. Durante el 2018 no se hizo ningún trabajo de fiscalización en este lugar, aquí en la Comuna de Providencia, básicamente porque no era un procedimiento requerido, es decir, no habían denuncias concretas con respecto a la infraestructura y el modo de operar de este recinto médico. Y llegaron durante esta mañana, lamentablemente, por el deceso de esta joven de 20 años. Nos decía la Ceremi que se revisó todas las dependencias, se encontraron algunas deficiencias y con respecto a eso los quiero invitar a revisar sus declaraciones. Hemos hecho una fiscalización, decreto 161 de procedimientos generales y además las normas técnicas básicas de decreto 58. La verdad es que la clínica tiene algunas deficiencias de infraestructura, algunas deficiencias de equipamiento que van a tener que cumplir y que van a tener que, en el fondo, volver a armar esta clínica si es que ellos quieren seguir funcionando, pero por ahora va a quedar con prohibición de funcionamiento. Claro, queda con prohibición de funcionamiento con respecto a las deficiencias que se encontraron al interior de la clínica. La Ceremi nos explicaba que hay varias medidas que pueden tomar este tipo de clínicas para realizar cirugías mayores, intervenciones mayores, como lo es una abdominoplastía. En el papel, la clínica cumple con todos estos requisitos. Por ejemplo, tener allí una clínica con mayor operatividad y que pueda recibir a pacientes que se compliquen después de sus intervenciones y cuando esté en el proceso de posoperatorio. Con eso contaba esta clínica. Con lo que no contaban es con tener, como mínimo, que al menos pide la norma, dos carros para poder tratar paros cardiorespiratorios. Tenían solo uno en la zona de pabellón, que es, lógicamente, donde se realiza la cirugía a la que fue sometida durante la tarde de ayer esta joven de 20 años, pero no tenían este elemento en la sala de posoperatorio donde ella es trasladada y donde, lamentablemente, fallece en horas de la tarde, provocando, como les mencionaba, la ira de su familia que llegó hasta este lugar incluso a encarar y amenazar al equipo médico que había estado a cargo del cuidado y de la operación de esta joven, Taía Sea Saldias. Pudimos conversar con el conserje que estuvo durante la tarde y presenció todo este incidente. Y fíjense que también con algunas expacientes de la clínica perteneciente al doctor Jorge Sepúlveda. Una de ellas solamente nos decía que se había sometido a una cirugía mayor y que había terminado con resultados perfectos. Pero las otras que llegaron tenían denuncias, tenían reclamos. Incluso una de ellas tenía cita durante esta mañana para comenzar a corregir también una abdominoplastía a la cual se había sometido hace tres meses atrás y de la cual había quedado con problemas evidentes. Veamos. El carabineros tuvo que separar a las personas, llevarlas para afuera, porque era un caos ahí, como le digo. Empezaron a hacer destrozos, tanto acá afuera, acá los vehículos, y después la clínica adentro. No, sí eran dos personas. ¿Dos personas? Sí. Y después ya cuando llegó Carabineros, ya estuvieron hasta la madrugada. Mucha gente, llegaron muchos familiares después, pero ya había viejos, ya todo volcado. A mí operaron en el 4, el día 5 me dieron de alta, y yo a los dos días tuve una hemorragia severa y estuve en riesgo vital en la clínica Vespucio. Afortunadamente la ley de urgencia me corrió con los tres primeros días cuando yo estuve con riesgo vital y de ahí en adelante yo estuve en la UTI y quedé más encima que hubo una deuda de 3 millones 700. ¿El doctor se puede ver a la operación? No, el doctor Christian Salem. Christian Salem. Y hasta el día de hoy no se hace responsable de nada. Yo cuando lo vi tenía un papel que decía que era cirujano plástico, de hecho por eso vine. Ahora me estoy enterando por una hermana que me dice oye, el doctor no es cirujano plástico. Entonces quedo como para adentro. O sea, pero no entiendo cómo les permiten tener una clínica abierta que igual está acá en Providencia, donde igual les permitan tener abiertos siendo que no tienen la profesión o lo mejor que corresponde. Tuve un postoperatorio muy bueno, estuve acá en la clínica, me atendieron excelentemente bien y no tuve ningún problema. Eso sí, me tuve que arrendar un departamento, estar 22 días acá en Providencia, a dos cuadras, pero tenía que hacerlo. Jessica. Jessica, es sumamente importante conocer el testimonio de los pacientes que han pasado por esa clínica, pero es importante también saber cuál era el actuar también de la Seremia de Salud. Solamente se acercaban a este recinto en caso de haber denuncias. La última vez había sido, tú lo comentabas, en el año 2016, porque finalmente ahí escuchábamos que algunas pacientes decían que sí habían visto, probablemente pegado en la muralla, como es habitual, el título del médico que decía cirujano plástico. Pero, ¿qué es lo que pasa con la certificación de este recinto? ¿Estaba todo eso en orden? A ver, para comenzar a aclarar, fue en el 2017 que la Seremi de Salud recibe la denuncia por la cual vienen durante ese año a realizar una fiscalización. Ahora, se dividen las labores, lo explicaba la misma Seremi Rosa Ollarse, que le insistimos reiteradamente en el punto porque tampoco nos cuadraba que hubiese pasado todo el año 2018 y nunca hubiesen llegado a realizar una fiscalización. O sea, era bien difícil de entender que no existieran denuncias vigentes, a pesar que, por archivos, digamos, hay seis denuncias en constancia y dos incluso que estarían vigentes hasta el día de hoy. Llamaba la atención que llegaran solo ante el hecho del fallecimiento de esta joven de 20 años, un hecho ocurrido ayer. La Seremi nos explicaba lo siguiente. Ellos, como departamento, solo fiscalizan la infraestructura y en ese sentido, puntualmente, no habían recibido ningún tipo de denuncia desde la última vez que vinieron a fiscalizar el año 2017. Con respecto al equipo médico o la fiscalización del trabajo médico que se entrega en esta clínica ubicada aquí en la Comuna de Providencia, quien tiene que ver con esa fiscalización es la Superintendencia de Salud. Ellos, al menos hasta ahora, no han llegado hasta este lugar, pero ahí la Seremi hacía la diferencia entre los trabajos de fiscalización que tiene que realizar cada uno de estos departamentos para asegurar a quienes acceden a sus tratamientos a que están siendo tratados por médicos que tienen los conocimientos y la formación necesaria para llevar adelante este tipo de trabajo médico. Con respecto al doctor Jorge Sepúlveda, que es el director del recinto, figura, de hecho, dentro de la organización junto a su hermano Sergio, se nos explicaba por parte de la Policía de Investigaciones que él no cuenta con la preparación, efectivamente, para realizar este tipo de cirugías, incluso dentro de la ficha médica de Taía, que solo ellos han podido verla. De hecho, nos decía la Seremio Yarse que no tuvieron, efectivamente, la posibilidad de revisar esa constancia escrita. Nos explicaban que Jorge Sepúlveda era el doctor de cabecera de esta joven de 20 años y que él, efectivamente, según lo que se ha logrado determinar ahora, no procede directamente en la abdominoplastía, sino que se hace presente después en la sala de posoperatorio cuando esta joven comienza a presentar problemas médicos e incluso él habría realizado, de cierta manera, el proceso de reanimación. Si es que lo operó su hermano, también está en cuestionamiento porque es parte de lo que se está analizando en el testimonio de estas cinco a seis personas que estuvieron al cuidado de Taía durante la tarde de ayer y también con respecto a lo que se anotó en la ficha clínica una vez que ella ingresa y se comienza con todo este proceso médico que finalmente y lamentablemente termina con el fallecimiento. Pero esa es Priscila, más o menos, la explicación de por qué desde la última fiscalización de la Seremi que hubo en 2017 no habían vuelto básicamente porque ellos actúan por las denuncias que le llegan y ahí también había un llamado bastante fehaciente por parte de la Seremi de Salud Rosa Ollarse a que las personas que han tenido problemas con intervenciones de cualquier tipo, no tan solo en esta clínica sino que en otras a lo largo del país hagan las denuncias porque es la única manera de poder fiscalizar y evitar situaciones como esta. Sí, Jessica estaba revisando aquí la página de la Superintendencia de Salud y debería estar dentro del listado de las instituciones que están autorizadas para prestar servicio pero lamentablemente aquí no me aparece y es muy probable que eso también esté en entredicho que no haya contado con la acreditación al menos durante este periodo. Muchas gracias Jessica. Justamente. Buenas tardes. Gracias.